Muy esperada, uno empieza a recibir consultas, mails, correos, por WhatsApp mismo, se ve la ansiedad, se ve la necesidad del comercio por este tipo de productos, este tipo de promociones, y bueno, este año otra vez para el Día del Padre estamos saliendo con las 5 cuotas sin interés como todos los años, la pandemia no nos detiene, todo lo contrario, todas las herramientas que nosotros podamos brindarle al comercio adherido para que su nivel de actividad, su flujo comercial no se deteriore, bienvenido sea, este es un pequeño grano de arena que nosotros tenemos disponible, esta herramienta de las 5 cuotas sin interés para el Día del Padre, y bueno, todos los titulares y adicionales de tarjeta central tienen disponible esta promoción. ¿Hay un monto máximo a utilizar? Hay un monto máximo de 15.000 pesos por cuenta titular, nos parece que es un valor óptimo, hay que poner un límite a este tipo de promociones, y nos pareció que 15.000 era un monto que estaba cubriendo perfectamente este tipo de necesidad. ¿Hay rubros que están exceptuados, David? No hay ningún rubro exceptuado con respecto a otros años, este año abrimos completamente los rubros, lo que no entra es consumo corriente como es supermercado, estaciones de servicio y venta de combustibles en todos sus estados, porque bueno, no es un producto que uno va a consumir, no es un bien durable que uno va a cargar el tanque y lo puede pagar en 10, 12 cuotas, porque a la otra semana tenés que volver a cargar el tanque, a modo de ejemplo. ¿Cuándo comienza a estar en vigencia? La promoción empieza ahora el sábado 13 y vence el 21 inclusive, o sea el mismo día del padre que es el domingo. Muy bien, bueno, seguramente los consumos se incrementan notoriamente, en un 10%, un 20%, un 50%, ¿cuáles son los números estimativos con relación a otros años? Los consumos en las promociones de manera estandarizada se duplican, se duplican. La verdad es que la gente, el titular de tarjeta, ya tiene programado en su cabeza que en tal fecha es posible que exista una promoción para el día del padre, para el día de la madre, para el día del niño, para mi vida, bueno, para todas las promos que normalmente nosotros acostumbramos a acompañar, entonces planifican esos gastos, repito, la mayoría son gastos en bienes durables, una cocina, un lavarropa, un termotanque, una plancha, un ventilador, un aire acondicionado. Bueno, en este caso también podrán ser herramientas porque todo lo que es ferretería y repuesto al automotor también está incluido, ¿no? Al ser el día del padre no sería, digamos, óptimo sacar esos rubros. Así que la verdad es que la gente planifica, planifica este tipo de consumos, espera la promoción y, bueno, va retrasando el consumo hasta que la promoción está activa.